Venezuela está haciendo lo que debe hacer en tema de telecomunicaciones. Yo creo que el avance es positivo y ahora que lo comentas, en las últimas décadas es importante hacerlo porque ha habido un cambio no solamente en Venezuela sino en América Latina respecto de cómo atender el problema del acceso a toda la gente. Antes, en los 90, el enfoque había sido únicamente a través de apostar a la inversión privada, de la competencia en el mercado y hoy día en varios países de la región se han dado cuenta que es una responsabilidad compartida entre gobierno y sector privado. El tema de Internet lo veo, no sé si en las últimas décadas, pero en el último año un avance importantísimo en cuanto a la participación de distintos actores venezolanos en los temas de discusión relevantes de Internet. El actuar del gobierno es justamente como lo estás haciendo ahora, es el entorno habilitador. O sea, ¿cuáles deben ser, yo como gobierno, qué condiciones tengo que hacer para que mis ciudadanos puedan realmente potenciar toda la utilización de Internet? Y todas las iniciativas que acabas de decir están justamente encaminadas en ese sentido. Hay que recordar que un ambiente propicio para el desarrollo de Internet, donde se incluye educación, acceso, facilidad para la tecnología, etc., todo eso va a hacer que los usuarios puedan explotar mejor Internet y entonces hay un impacto positivo en la economía del país, de Venezuela, en la sociedad y desarrollo. Claro que nosotros, no Venezuela, los países de Latinoamérica empezamos con un rezago educativo importante, un rezago de acceso importante y que Internet nos puede ayudar también a crearlo. Entonces yo creo que todas estas ideas que el gobierno de Venezuela está implementando, todos estos proyectos, son acciones en el sentido correcto. ¡Gracias!